21.000 paneles solares. Una multimillonaria inversión permitirá construir un parque de energía solar en Oberá con alta capacidad de generación de electricidad. Permitirá un ahorro de 4 millones de litros de combustibles fósiles al año y dejará de emitir 11.800 toneladas de dióxido de carbono. Un aporte al ambiente, a la estabilidad del servicio eléctrico y la sustentabilidad energética. Posadas también en invierno. Posadas presentó su agenda para estas vacaciones de invierno con una cargada programación que recorrerá entre el 11 y el 31 de julio con actividades libres y gratuitas pensadas para los turistas y los misioneros. Festivales, espectáculos deportivos y musicales, actividades barriales, talleres y recorridas en la oferta posadeña. Unidad de inimputables única en el país. Misiones es la única provincia que tiene en su estructura estatal una unidad para personas inimputables por sus condiciones psiquiátricas que no pueden convivir con seguridad en la sociedad en general. Un ejemplo de políticas de vanguardia en el trato con quienes requieren un resguardo especial donde desarrollan actividades formativas y de contención. El TC convoca a la región. Las expectativas para la fecha del turismo carretera en Posadas crecen día a día en toda la región y el movimiento turístico y comercial que genera el evento se sumará a la pasión deportiva que se despierta en miles de fans de la máxima categoría del automovilismo nacional. Alta demanda de entradas desde las provincias de la zona e incluso también de los países vecinos.